Bien, bien, la verdad que fue una fiesta, salió todo bárbaro como queríamos, la verdad que nos gustó mucho venir y bueno, nos sirvió a nosotros bastante. ¿Tus impresiones del partido? No, bien, jugamos en un equipo que juega bien, una cancha muy difícil de jugar, pero yo creo que nos enfrentamos a un equipo que juega bien, que hizo valer su localía y bueno, nosotros que nos sirve para seguir en ritmo. ¿Qué te parece el inmune? Está muy lindo, está muy lindo, la verdad que felicito a la gente que ha hecho todo esto. ¿Tú crees que hay liberadores también? ¿Liberadores también? ¿Cómo, cómo? ¿Liberadores también? Sí, sí, viene todo ahora, así que hay que tratar de estar bien.